Un balance que entrega el director de sesional de fiscalías de Arauca, Arles Mascortes, sobre el tema de capturas a personas que abusaba sexualmente contra una menor de edad. También habla sobre la captura de una persona por violencia intrafamiliar, que en el departamento de Arauca se ha incrementado mucho, pero la comunidad está denunciando y por eso se están dando estos duros golpes a estas personas. Y que ha hecho un llamado que se acerquen a la Fiscalía a denunciar, o si no a través de los correos electrónicos, la parte digital que tiene la Fiscalía General de la Nación, y allí pueden hacer sus respectivas denuncias. Arles Mascortes, director sesional de la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca. Por solicitud de un fiscal de la unidad de reacción inmediata de la URI, fue enviado a centro carcelario William Edgar Santos Mantilla, como presunto responsable de la agresión en contra de su compañera permanente. El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional este 8 de septiembre, cuando fueron alertados del presunto ataque de violencia física y psicológica de que fue objeto a la víctima. Estos hechos que ocurrieron en el barrio del Paraíso, del municipio de Saravena, Arauca. A Santos Mantilla, la Fiscalía le imputó cargos ante el juzgado con función de control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no fue aceptado. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. A 24 años de prisión, fue sentenciado Duberney Nieto Marín por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. El material probatorio que recaudó la Fiscalía General de la Nación logró demostrar en el juicio que el procesado accedía carnalmente a una menor de edad. De acuerdo con la investigación, los hechos motivadores de la sentencia se presentaron en junio del año 2014 en el municipio de Tame, cuando la menor tenía tan solo 10 años para la fecha de la acción, cuando se quedaba sola con el hoy condenado. Esta persona condenada se encuentra recluido en la cárcel judicial de Arauca, acá en la capital de Arauqueña, desde julio del año 2015, cuando fue capturado por la Policía Nacional, luego de que la tía de la víctima lo denunciara ante las autoridades por estos hechos. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre estas capturas que se vienen realizando a personas que abusan sexualmente por los delitos de acceso violento, acceso carnal violento contra menor de edad, también por violencia intrafamiliar que se está incrementando mucho en el Departamento de Arauca, pero se están denunciando y se vienen realizando estas capturas.